Que canto yo Ay, la música cubana, señores, tiene tremendo sabor Elige tú, que canto yo Ay, elige tú, que canto yo Elige tú, que canto yo Elige tú, que canto yo Bueno, hace tiempo que no lo veíamos Posiblemente usted lo esté extrañando también Al periodista y director de comunicaciones de la ciudad de Miami Mi amigo Ángel Sallón Adelante, Ángel Estamos alegres, como siempre Gracias, gracias Y la gente quiere saber mucho de ti Porque me estaban llamando hoy ¿De dónde eres tú, Ángel? Yo soy de Cuba ¿De qué parte de Cuba? De La Habana, de Marianao, de Bonavista Ah, pero tú eres del mismo lugar que yo, de Marianao Nosotros somos del mismo lugar No, de Marianao 68 y 29 Cerquita de Tropicana Ya, sí, cerquita de Tropicana Bueno, a qué... Yo he escuchado la música de Tropicana Sí ¿A qué edad viniste para acá? A los 13 años de edad, en 1980 ¿Tú tienes familia aquí todavía? Todavía Digo, aquí en Cuba En Cuba muchísimas familias ¿Qué familia tienes en Cuba? Por parte de madre tengo primos, tengo tíos Tengo gran cantidad de ellos ¿Qué historias te están contando de allá? Para todos nosotros lo que ocurre en Cuba Y sobre todo cuando hay un desastre natural Sumado al otro desastre que nos persigue durante tantas décadas Es devastador Por las limitaciones que hay de recursos Sobre todo para personas que se enfrentan a situaciones como estas Y que ahora, pues carecen de mucho más Y con la poca esperanza de que la ayuda que se envía En la mayoría de los casos llegue realmente a los necesitados ¿Cuánto tiempo van a demorar esas personas en Santiago de Cuba para tener electricidad otra vez? Imagínate, imagínate Cualquier cantidad de tiempo Cualquier cantidad de tiempo Toda tu familia me imagino que es anticomunista radical como tú Bueno, mi padre fue un preso político Mi padre no vio el sueño o realidad de poder ver los triunfos de sus hijos aquí Porque apenas llegamos al año y medio murió Pero una convicción totalmente anticomunista De hecho, la razón por la que tuvimos que salir de Cuba No solamente por la intención de él abandonar la isla para sacarnos a nosotros Sino porque después de que hubo el incidente en la sección de... O en la embajada del Perú A él fueron y le notificaron que o nos íbamos o iba preso otra vez Ángel, en este momento están sonando los teléfonos Y sé que te están felicitando por anticomunista, por cubano radical Desde todos los Estados Unidos Y yo me uno a este aplauso ¡Gracias! ¡Es más! ¡Es más! ¡A ver qué me lo doy! ¡Me quedamos mucho! ¡Tirale, tira! ¡Alaro! ¡En la oreja! ¡Lo agarré en la oreja! ¡Lo agarré en la oreja! Oye, ¿cuándo...? Me da ganar con el teléfono No, no, no No me rompas el teléfono Perdón, te lo agradezco, Fernando ¿Qué cosa? Te lo agradezco El que le sonaste a Hugo Chávez también Si tú quieres, yo te busco un dardo para que tú quieras también No hace falta Yo me imagino que tú también estás en contra, Hugo Chávez ¡Largo! Yo creo que ningún ser humano puede estar tanto tiempo en el mismo sitio Y llevando las riendas del poder Lo lindo de esto es que el día que te caiga Chávez, te cae Fidel El día que te caiga Chávez, te cae Chávez Me dijiste que habías empezado como locutora que da Bueno, realmente comencé en un seminario Donde hubo un retiro espiritual Y ahí creía que podía conseguir A través de la supuesta vocación que estaba buscando La oportunidad de comunicar Más luego comencé en la arquidiócesis de Miami Como también miembro de un staff del departamento de comunicaciones Y posteriormente, como tú ya dijiste Comencé entonces en la radio En la WQBA La Cubanísima Y en SuperQ Que transmitía en español y en inglés programación musical Ahí hice también programas de carácter comunitario Y la primera oportunidad que tuve de destacarme como periodista Fue por mi experiencia y participación en la iglesia Cuando vino el Papa aquí a Miami Yo quería que me dejaran participar en la cobertura Y la limitaron hasta el último día Y yo le dije a aquel entonces Director de Noticias de WQBA Que actualmente es el alcalde de la ciudad Y si entrevisto al Papa ¿Tú crees que me contraten? Tú estás loco, nadie entrevista al Papa Y me disfrazé de muchachos del coro Y entrevisté al Papa Ahora, tengo muchas más preguntas para ti Mira, puede venir disfrazado del Papa mañana Que vamos a estar celebrando Halloween Sí, y así con tanta carne Hacemos una carne con Papa, ¿no? Dejala Ah, tú decías, no Tú decías de, no, perdón De su santidad Yo lo entendí, claro Los trabajos más difíciles Más comprometedores que has hecho como periodista Bueno, como periodista Yo creo que todos los trabajos son difíciles Pero los periodistas tenemos una misión Y disfrutamos cada uno de ellos No importa lo que estés haciendo Si estás haciendo una fiesta Si estás haciendo una entrega de premios O si estás haciendo una tragedia En cualquier parte del mundo Creo que el hecho de que alguien entienda Y reciba tu mensaje O el mensaje de aquel que te está utilizando Como instrumento para llegar a masas Es una satisfacción plena Ángel, ¿y la mayor adversidad O una de las mayores adversidades Que has tenido en tu vida? En mi vida haber perdido a mi padre Y ahora a mi familia Porque tuvo un divorcio reciente Ah, ¿tú también? Sí Tú te unes al club de él Venga Bueno, acompañes Piensas casarte Este debate yo Tranquilo, tranquilo Eso como todo en la vida Como todo en la vida, señor ¿Duele primero? Lo demás no duele nada Bueno, no sé No, tranquilo No se preocupe Es como todo en la vida No se preocupe ¿Cuán importante es la persistencia en la vida? Es todo En esto no estamos ni siquiera Quienes mejores lo hacemos Quienes mejor lucimos Quienes mejor parecemos Estamos quienes más insistimos Sí, señor ¿Y por qué te metes en la política? Me meto en la política Porque me gusta participar Porque me gusta tomar decisiones Y que la gente entienda Que si no lo hacemos Entonces nos convertimos en pueblos esclavos Ya Y por eso lo hago en la comunicación también Y por eso creo que estamos en una época de liberación Porque ya no tiene control de información Aquel que llega a través de medios totalmente monopolizadores Sino que ahora el contenido es el que tiene la importancia Si hay contenido en una información Las personas tienen la accesibilidad de encontrarte Oye, ¿y cuáles son tus próximas aspiraciones? Dime la verdad como político No, no Porque tú eres persistente ¿Te vas a quedar en el lugar donde estás? No, no, no ¿A qué vas a aspirar? ¿Alcalde, senador, congresista? No, yo creo que voy a regresar nuevamente y eventualmente al periodismo Esa es mi gran vocación Y creo que esa es mi misión Mira, el martes se van a celebrar las elecciones aquí en los Estados Unidos Se va a escoger uno de dos obviamente ahora ¿Llegará alguna vez un presidente de los Estados Unidos a hacer algo realmente por Cuba? Con esta amenaza que tienen a 90 millas en el traspatio Lo que deberían dejárnoslo hacer a nosotros Nosotros tenemos la responsabilidad de liberar a nuestro propio país Y tanto los que están dentro como los que están fuera Tienen que participar Por eso es que cuando estamos en diferentes partes del mundo Nosotros los cubanos y los venezolanos ahora también les tocará hacerlo Nos involucramos Y si todo lo que logramos afuera es un ejemplo de quienes somos Creo que el día que tengamos la oportunidad de hacerlo adentro Nos vamos a destacar como lo hicimos antes de que estuviéramos aplastados por esta dictadura Bueno, yo sigo con el sueño, ¿no? Porque siempre hay caminos más cortos que otros Si cambiaran la constitución y tú pudieras ser presidente de los Estados Unidos Si fueras presidente de los Estados Unidos ¿Qué harías en el caso de Cuba? En el caso de Cuba permitiría que los cubanos que buscan libertad Encontrán a la ayuda necesaria No con armas, sino con recursos de información Con recursos de apertura En cuanto al hecho de que las participaciones que estamos buscando Los que estamos aquí en Estados Unidos dentro de la isla Se permitan sin que se nos limite Es decir, sin que se nos pongan las trabas Con prebendas que se le da al gobierno De que de allá para acá sí, de aquí para allá no Una última pregunta Si fueras presidente de los Estados Unidos en el caso de Clinton Y te derribaran unas avionetas con tres ciudadanos americanos ¿Qué hubieras hecho en ese momento? Le hubiera destruido inmediatamente la fuerza aérea cubana Hubiera tomado una acción militar Porque ya no fue no solamente lo que para muchos evidentemente ocurrió Que fue un crimen a sangre fría Si no fue una declaración de guerra de Estados Unidos Muchas gracias por estar con nosotros Vámonos con Laurita García, emisora Z92 Laurita, la primera parte Ahora sí, bueno, vamos a pasar con Fernando Hidalgo La primera parte era Si tu problema tiene solución, ¿por qué te preocupa? ¿Cuál es la segunda parte de la frase? Bueno, la segunda parte de la frase para ganar, mi querido Fernando, es Y si no tiene tu problema solución, ¿por qué te preocupas? Llamada número 9 ahora mismo al 305-550-9200 Se ganan las entradas al primer campeonato de fútbol de playa En el Semino Hard Rock Café Cortesía de Mega TV, tu show Fernando Y también de Z92, la emisora de Salsi Más en el sur de la Florida